Gracias a todos los humanos, chicanceres, curinas, voluntarios, este tipo de privacias. Como ustedes bien saben, las células animales tienen dos tipos de genomas. Un tipo de genoma que está ubicado en el núcleo, el genoma nuclear, es una parte de aproximadamente 6, o sea, 100.000 millones de pares de bases, que es el edado de básicamente el paréntesis, es decir, padre y madre. Pero hay un sistema autónico de genoma monocondrial, que es alrededor de unos 16.000 pares de bases, es elevado por línea materna y evoluciona alrededor de un orden de magnitud más rápido que el genoma. Entonces, encontramos un cambio de diferencias, no solamente en la tasa de mutación, sino también en el tipo de mutaciones que ocurren en estos dos tipos de genomas. Y esto es importante porque, ocasionalmente, existen fragmentos del genoma monocondrial que escapan de este plato, se agarran en el núcleo y se incorporan a la genoma monocondrial. De modo que son fragmentos mitocondriales, que se parecen, como yo me le daba el genoma monocondrial, tienen secuencias muy parecidas a la genoma monocondrial, pero evolucionan siguiendo patrones con las leyes que rellenan el genoma monocondrial. Y esto es importante porque, cuando la gente trata de secuenciar genoma monocondrial ocasionalmente, por errores, muchas veces pasan percibidos, secuencias nos identifican copias nucleares, que las llamamos, o lo vamos a llamar, no, copias nucleares de genoma monocondrial, las sacrifican por error, y creo que eso es que las reportan así más consecuencias mitocondriales, pero realmente son genomas, perdón, son consecuencias nucleares. Y esto conduce a varios tipos de errores en análisis mitocondrial, como son, por ejemplo, fases aglónicos de enfermedades causadas por mitocondrias, con causaciones de genoma monocondria, también junto a la sobreestimación de la diversidad en el genoma monocondrial, porque están incorporando no solamente variación mitocondrial, pero también variación en los nodos, que se toma como variación mitocondrial. También se puede, por ejemplo, cuando se utiliza secuencias mitocondriales para la identificación del número de especies, siguiendo la metodología del código barra genético, se puede, entonces, sobreestimar el número de especies, que parece bastante grave. Y, por último, como el denoma monocondrial y nuclear siguen diferentes cuatro referencias, cuando se hacen análisis mitocondriales, se puede llegar a conclusiones bastante erróneas, o sesgadas, cuando se incorporan en el número de datos mitocondriales, secuencias de NOx, porque eso es por error. Esto resulta bastante importante, no solamente un dato curioso, la caracterización y la rigurosa indicación de NOx, y por tanto estudiando cómo se solucionan y compararlas con las formas evolutivas del genoma monocondriales. Cuando echamos un vistazo a enomas que han sido completamente secuenciados, encontramos que, por alguna razón, no plenamente identificada la fecha, la prevalencia de NOx en enomas de grandes simios es bastante elevada, y difiere, notablemente, de otros enomas, como, por ejemplo, antiodactinos, carnívoros, y otros, por ejemplo, como roedores, lo cual, entonces, exacerba el problema de los NOx, o el problema potencial de los NOx, en análisis de secuencias de grandes simios. Cuando echamos un vistazo, entonces, a la prevalencia de NOx, derivado de cada una de las porciones hipocondriales, este es el genoma hipocondrial, y esta es la prevalencia, esta es una alta prevalencia, esta es una baja prevalencia de NOx, derivado de cada una de estas regiones hipocondriales, encontramos, primero que todo, una gran heterogeneidad en la prevalencia de NOx, dependiendo de la región hipocondriana. Quisiera comentar aquí amarillo, que existe un aparente déficit de NOx, derivado precisamente de lo que llamamos aquí la región hipocondriale. Entonces, esto nos lleva a plantear diferentes preguntas, la primera de ellas, entonces, sería, sería, por ejemplo, si existe alguna diferencia en la prevalencia de NOx, derivado de la región hipocondriale, entre integrantes de grandes simios. Esta prevalencia que les muestro acá, corresponde específicamente para humanos, pero quisiéramos saber si este tipo de patrón se han producido en otros grandes simios. Y para ello, entonces, una relación de inventario riguroso de NOx derivados del álbum control, en enomas de cartas simios que han sido completamente secuenciados, como son humanos, chimpancés y oracutanes, utilizando básicamente BLAST, como metodología de búsqueda, y luego inferir el tiempo de integración de cada uno de estos NOx, utilizando la siguiente metodología. Tenemos, entonces, acá, una filogénia de referencia para los del grupo hominoidea del primate. Aquí, en amarillo, representó un NOx hipotético, que sería una integración. Este NOx hipotético está presente en estas cuatro tachas, y está ausente en estas dos tachas. Entonces, podemos concluir muy fácilmente que este NOx en particular se integró en algún punto entre 18 millones y 14 millones de años en el pasado. Entonces, de esta forma, podemos determinar el tiempo de inserción. Si lo hacemos para todos los NOx, podemos capturar la tasa de inserción de NOx derivada del álbum control. En esta filogénia, primero que todo, existe, entonces, una gran variación en la tasa de integración de NOx derivada del álbum control, variación temporal, obviamente. Y lo que me sorprende aquí es que existe una gran diferencia en la tasa de integración, incluso entre TANs, entre TANs, precisamente relacionados, como son un chimpancé y el humano. Y esto es consistente con datos previos utilizando microtélites o prevalencia de elementos transformibles, elementos genéticos transformibles, los cuales han evidenciado un cuento correlacional histórico en el fenómeno humano, que básicamente ha conducido a la pérdida de una gran variación genética en el fenómeno humano con respecto a otros TANs, como por ejemplo Chimpancé, o incluso Oragutani. Y esto contrasta, obviamente, con el reciente proceso de expansión de la población humana. Entonces, existen, obviamente, diferencias entre el NANs y el GANs y el GANs y el GANs. Ahora, la pregunta es si existen diferencias entre diferentes subdominios de la región control. Ya habíamos visto un déficit para NANs derivados de la región control, pero existe una diferencia aparte entre subdominios de la región control. referencia, entonces, aquí, la prevalencia de NANs derivados de los cuatro subdominios de la región control, y también estimé la prevalencia para NANs derivados de las dos zonas blanqueadas, una que comienza en el TRNA de la inferina-lanina, y el que comienza en el TRNA-deflorina. Encontramos, primero que todo, una prevalencia bastante consistente entre los tres tácticos, claro, como el Chimpancé, como los otros tácticos, o sea que estas prevalencias parecen ser bastante robustas. Sin embargo, el déficit de NANs no es generalizado para toda la región control, sino específicamente para estos dos últimos subdominios de la región control, pero, noten que existe un gran contraje entre la prevalencia de esta última porción terminal del NANs control y los más derivados de la región que sí fuera del NANs control. Entonces, hay un tipo de ruptura determinada por matores fisiológicos funcionales de la mitocondria. Y eso responde, entonces, a otra pregunta. ¿Será que esta heterogeneidad de la prevalencia de NANs entre diferentes regiones de la mitocondria está determinada porque hay regiones de la mitocondria que se transfieren más frecuentemente al núcleo? ¿O será que simplemente este déficit aparente es porque esta región de la mitocondria evoluciona muy rápidamente y simplemente pierde su identidad en secuencia con los NANs? Lo cual sería que uno es un aparente, un débil artificial, digamos. Es decir, los NANs estarían ahí pero no los veríamos simplemente porque ya son bastante diferentes a las secuencias mitofundriales que deben ser derivadas. Entonces, podemos proponer el siguiente racionio básicamente sería que aquellos subdominios de la región control con una elevada tasa de mutación ya sea porque tienen regiones altamente repetitivas que mutan mucho como por ejemplo los mitocondriales es decir, zonas de baja complejidad o porque varían en términos de tamaño o simplemente sustitución industria típica que conducirían a la pérdida de similitud de la región control y de los NANs y un aparente déficit del número de NANs. Entonces aquí me explico básicamente los datos relacionando la proporción del NAN respecto a la proporción de sitios variables en cada uno de los dominios y el número de NANs dedicado a cada uno de esos dominios encontramos precisamente en las regiones con mayor proporción de sitios variables es decir, las regiones que cambian tienen un déficit de NANs lo cual es consistente con la hipoteca anterior y esto se observa en los tres TACSA que analicen. Cuando miramos específicamente la prevalencia de regiones repetitivas en cada uno de esos dominios encontramos entonces que regiones con un bajo índice de complejidad es decir, con una mayor prevalencia de repeticiones microtídicas tienen una menor prevalencia también de NANs. es decir, regiones con mayor número de repeticiones microtídicas específicamente más, probablemente tienen un aparente déficit de NANs. Entonces, vemos que básicamente la pérdida de similitud entre las secuencias mitofondriales y las copias nucleares lo que está conduciendo a un aparente número de ciertos subdominios. ¿Pero qué pasa dentro de las regiones mitofondriales? ¿Será que la pérdida de similitud también está aplicando otras regiones fuera o lejos del ánimo control? Para ello, entonces, tome datos de la prevalencia de NANs en los tres genes mitofondriales que codifican para proteína y datos de la proporción de sustituciones no sinónimas pero sinónimas para cada uno de los mismos genes. ¿Por qué tome esto? Porque básicamente este estimador nos va a hablar del tipo de selección a la que están sometidos a los tres genes. Entonces, genes que tienen una proporción de K, a KS son básicamente genes que están sometidos a una fuerte selección purificadora, por lo tanto, van a tener la circunstancia más conservada y esperan los genes que tuvieran una mayor prevalencia de NANs. Y eso básicamente es lo que encontramos genes con un bajo proporción de K, es decir, genes bajo fuerte selección purificadora presentan una mayor prevalencia de NANs con respecto a otros genes que pueden tener algún tipo de relación ilustrante de selección o selección disruptiva o algún tipo de selección. En conclusión, tratando de sumarizarlo un poco, podemos incluir que existe una fuerte diferencia en la tasa de inserción de NANs, incluso entre relegrados especialmente relacionados, básicamente por cuestiones históricas y demográficas de cada uno de los tags en cuestión, existe también un déficit generalizado. Es aparente déficit, una subestimación en el número de NANs derivados de regiones bastante variadas, como la última interfallable de dos y por último podríamos incluir entonces que existe una rápida divergencia entre cortes nucleares tanto para regiones codificantes para proteínas como regiones no codificantes de control y la siguiente concordia nucleares que explica la heterogeneidad del número de NANs derivados de cada una de regiones heterocontriales. Por último me queda agradecer entonces a la doctora Nicolás Antony de la Universidad de Nueva Orleans y a la doctora Michael Censime de la Universidad Roque, estudiante de la Universidad de Nueva Orleans. Muchas gracias.